Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Mas llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera, sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado de engañarme Pensando que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora me han fallido No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Te has convertido en mi vida 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 Y más que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo como nunca lo quise así Volver a verte es la obsesión Que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte será en mi vida Ese día el más feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video